Es una mañana de domingo cualquiera en la Ciudad de México. Por el céntrico paseo de reforma de la capital mexicana, circulan decenas de personas sobre sus bicicletas, patines o simplemente corriendo. Estamos a pocos metros de la glorieta de la Diana Cazadora. Acordonado por cinta amarilla y conos naranjas, un pedazo de la calle se convierte por unas horas en un salón de clases. Un salón de clases sin pupitres ni sillas, donde no enseñan cálculo o historia. Un salón de clases en el que debes llevar casco y vas montado en bicicleta, y donde enseñan a pedalear y a rodar para pronto poder disfrutar de un paseo dominical en bicicleta. La misión en esta aula es la de quitar el miedo a circular sobre dos ruedas por una de las ciudades más grandes del planeta, para ir al trabajo, a la escuela, a una cita con amigos o a donde tú quieras. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cletofilia Podcast. Hoy hablamos de biciescuelas, donde sanan miedos y promueven una movilidad más sostenible. Caminamos unos metros para acercarnos a la biciescuela y nos encontramos con Vanessa, quien en abril de 2021 decidió reaprender a ir en bici. Mi papá me enseñó cuando yo tenía siete años, pero me estampé, me estampé y yo le tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo a andar en bici y pues después dije, no, pues ya tengo 32 años, ya son más de 20 años que no he andado en bici y a lo mejor nunca voy a aprender. La mala experiencia y la edad fueron los principales miedos que tuvo que enfrentar para que le enseñaran a ir sobre dos ruedas, pero fueron otros miedos los que la terminaron de convencer. El miedo a contagiarse por COVID en el transporte público, el miedo a engrosar la lista de otras pandemias relacionadas con un estilo de vida poco saludable o el miedo a contribuir a la degradación del medio ambiente. En transporte público está muy lleno, hay muchas personas, entonces los niveles de contagio iban a ser mayores. Además también a mí creo que la pandemia también me hizo pensar mucho como en la relación del ser humano con el medio ambiente y también a veces qué caso tiene una persona solamente ir en coche y sobre todo porque con la pandemia uno estaba como muy, de manera muy sedentaria y con la bici como que atiendes varios aspectos. Por un lado también mejoras tu condición de salud, te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y pues al mismo tiempo te puedes desplazar. Vanessa ya es una ciclista urbana y ahora que debe de ir de nuevo a la oficina tras el confinamiento, se desplaza en bici tres días por semana usando el sistema de bicis compartidas de la Ciudad de México en lo que ahorra para comprarse una buena bici. Como Vanessa, quien tomó en su caso clases particulares debido a la pandemia, las historias de éxito se multiplican. Por las biciescuelas dominicales de la Ciudad de México desde 2009 que empezaron a funcionar y hasta finales del pasado año 2021, han pasado aproximadamente 350.000 personas. Pero conozcamos cómo funciona una biciescuela. Nos lo enseña Paloma Saori Urbina, jefa instructora de la Biciescuela de Reforma. Primero tenemos dos carpas. Una carpa donde damos el registro a la gente que pues obviamente tanto sea turista, que no conozca un poquito de lo que hacemos, ahí se les da la explicación de todos los cursos que tenemos y en qué consiste. Y en segunda instancia tenemos otra carpa. Esta carpa damos las pláticas que comentaba, que es plática de nosotras en bici, es dirigida a las chicas. Después de ello tenemos los cursos de mecánica básica. Y también tenemos nuestra base de bicis, nuestra estación. Aquí tenemos las rodadas desde bici patines, perdón, para los más pequeñitos. Y pues así vamos a ir con todas las rodadas. Y después tenemos nuestras pistas. Nuestras pistas van desde un cuadro pequeño que tenemos en nuestra parte de la esquina de la derecha, donde vamos a tener nuestra parte de balance. Aquí vamos a jugar con los niños. Tenemos diferentes actividades, que la instructora o instructor siempre está pendiente de ello. En segundo, en segunda parte tenemos las pistas. Las pistas van divididas como los cursos de biciescuela, que es primero escuelita de pequeños, escuelita adultos, habilidades y ciclismo urbano en la parte de atrás. Esta biciescuela de reforma fue la primera que instaló el gobierno de la Ciudad de México para promover el uso de la bicicleta en sus calles. Un programa que ha ido ganando fuerza durante las diferentes administraciones que ha tenido la ciudad desde hace 13 años. Ahora, durante los paseos Muévete en Bici, existen tres ubicaciones más. La más nueva, la del recién inaugurado Parque Gran Canal, en colaboración con las alcaldías Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Ampliar sedes es la principal apuesta de la administración actual, como nos explica Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, quien es la responsable de este programa. En un inicio era solamente en el paseo dominical y ahora lo que tiene son estas sedes en nuevas zonas de la Ciudad de México, que me parece súper relevante, ¿no? Aprovechar espacios recién construidos o parques recién recuperados para que la biciescuela llegue a la zona en la que habitas, ¿no? Entonces, que alguien de Xochimilco, simplemente en lugar de tener que venir hasta Reforma, a un Muévete en Bici, pueda acudir directamente al Parque Ecológico de Xochimilco, que le queda mucho más cerca para ir con sus hijas e hijos y tener esta actividad presencial de una manera mucho más eficiente, mucho más atractiva y obviamente siempre cualquier espacio público o parques son relevantes para hacer actividades físicas. Xochimilco es una de las nuevas sedes que celebra Biciescuela los sábados en lugares donde el paseo Muévete en Bici no llega, como también, las alcaldías de Iztapalapa o Tlalpan. Pero la responsable de las biciescuelas de la Ciudad de México nos explica que estos espacios se han convertido en una herramienta no solo para lograr nuevos ciclistas en las calles, sino también para sensibilizar sobre el uso de la bici. Yo siempre he dicho que es ponerse en el pedal del otro. En este caso, pues ponerse en el pedal de las y los ciclistas porque la empatía es lo que muchas veces nos falta en la vía pública, ¿no? ¿Cómo debo de tratar a alguien que no va en el mismo vehículo que yo? En este caso tenemos tres biciescuelas distintas. Una es para operadores de transporte público. Esta biciescuela se lleva a cabo desde 2014 y este año solamente llevamos casi 800 operadores atendidos de distintas rutas de transporte concesionado y corredores de transporte en la Ciudad de México. El segundo curso lo abrimos apenas para empresas aliadas de la seguridad vial, es decir, iniciativa privada e empresas que quieran sumarse y que quieran pagar un curso para que sus operadores u operadoras puedan sensibilizarse sobre el uso de la bicicleta en la ciudad. Y el tercero, pero no menos importante, es la biciescuela de fotos cívicas. La biciescuela de fotos cívicas está pensada para aquellas personas infractoras reincidentes. ¿Por qué reitero la palabra reincidentes? Porque son aquellas que tienen hasta cinco infracciones acumuladas. Fernanda Rivera nos relata los contenidos de estos cursos que van de lo teórico a lo práctico. Comienza con una parte teórica que incluye todos los contenidos sobre el reglamento, qué es lo que tengo que saber, pero sobre todo también algunos consejos sobre cómo rebasar, cómo cuidar a los ciclistas, cómo se está transformando la movilidad, es decir, repensar la ciudad. Después toman un curso de ciclismo urbano de 30 minutos donde aprenden movimientos básicos, las señales de las manos, cómo freno, qué partes tiene la bicicleta. Entendamos que las personas que acuden tienen años que no se suben a la bicicleta. La bicicleta suele ser algo ajeno, más allá de que nos ven en las calles de la Ciudad de México, pero no es un modo de transporte, no es una forma de movilidad para ellos. Entonces suben al curso de ciclismo urbano. Después hacemos el ejercicio de sensibilización, que creo que muchas y muchos hemos visto estos videos que están arriba de una bicicleta fija y un mismo compañero de la ruta que nos acompaña nos presta el autobús y conduce en ese autobús tocando el claxon, no dejando una sana distancia para entender por qué cuando hablamos de sana distancia también es algo que es clave cuando pedaleamos en la Ciudad de México y rebasarnos. Nos da una sensación de seguridad, nos cambia la perspectiva. Y la última parte es una rodada de alrededor ocho kilómetros en distintas zonas de la ciudad saliendo de la segunda sección de Chapultepec hacia varios rumbos. De esta manera no hay forma de que no te pongas en el pedal de la otra persona. Por su parte, desde que se implementó la biciescuela como parte de las medidas para redimir infracciones de tránsito, 15 mil infractores han tenido que realizar sus cursos. En este caso es tomar un curso de una hora donde acuden a la biciescuela con una parte teórica de 30 minutos. Ahí otra vez hablamos de los derechos de las y los ciclistas, el derecho a ocupar un carril completo, la sana distancia, cómo saber que un ciclista circula en la ciudad y cómo lo podemos cuidar y obviamente recordar las tres conductas que tenemos que evitar, ¿no? Exceso de velocidad, distractores y alcohol al conducir. Y después una parte práctica que también incluye lo mismo que el curso de ciclismo urbano anterior con todo lo que tienes que saber sobre la bici, rebases. La titular de seguridad vial y sistemas de movilidad urbana sustentable de la CEMOVI espera en este 2022 ampliar las locaciones del programa Biciescuela y promover el uso de la bici por sus beneficios saludables. En la Ciudad de México tenemos los nuevos parques, Parque Cantera, Parque Cuitláhuac en Iztapalapa, tenemos el Parque Ecológico de Xochimilco, Gran Canal y así me puedo seguir con una serie de espacios que han sido intervenidos por el gobierno de la ciudad. Queremos empezar a tener biciescuelas móviles, que también la agenda de salud es clave. Lo que queremos es empezar a sumar el paso dominical y empezar a hacer de la bicicleta un tema de movilidad activa, darnos cuenta que cuando tú optas por la bicicleta como de transporte, estás teniendo salud en tu vida, salud para el bienestar, que es el programa que tenemos ahora con Secretaría de Salud para empezar a hablar que la bicicleta no es solo un modo de transporte, la bicicleta también puede ser un estilo de vida saludable y ponerlo en la agenda creemos que es clave y las biciescuelas pues son la primera entrada para muchas personas. La pandemia también paró las actividades presenciales de la biciescuela, aunque mantuvo lecciones online. Y si bien, desde que retomó actividades en septiembre pasado y atiende cada fin de semana a 300 personas, aún sigue lejos de las 500 que reunía cada domingo antes de la pandemia. México cuenta con otras ciudades donde sus gobiernos promueven programas de biciescuelas como Aguascalientes o Guadalajara por poner un ejemplo, pero también existen casos en los que las mismas organizaciones ciclistas son las que empujan estas iniciativas en sus ciudades. Tal es el caso de Biciescuela en Oaxaca, una iniciativa que nació como reacción a la oposición de algunos habitantes de la ciudad a la construcción de una ciclovía en una de sus avenidas principales con la idea de bloquear algunas calles rondándole la cabeza, Pascal Rastoul nos cuenta que finalmente junto a unos amigos decidió armar una biciescuela. En Oaxaca la bici de montaña es muy popular porque hay muchos senderos muy cerca de la ciudad, pero nadie la usa como, muy pocos la usan luego como medio de transporte y siempre, siempre lo que escuchaba es que no, es que me da miedo, está peligroso, aquí no tenemos cultura vial y siempre las mismas razones por las cuales la gente no quiere andar en la calle y dije, no, pues la verdad la bicicleta no tiene nada de complicado, hay que perderle el miedo al tráfico, tener algunos reflejos, algunos trucos que ayudan a tener mejor seguridad, entonces, ¿por qué no empezar a enseñarlos? Entonces, entre varios amigos ahí coincidimos con esta idea y de ahí no nos lanzamos con lo que teníamos, la verdad, es decir, nada, solo tiempo, un poquito de tiempo. Con esa idea se acercaron a un amigo que trabajaba en una escuela y dieron su primer taller. Entonces, ellos encantados y nos lanzamos y de repente, pues sí, nos dimos cuenta de en quién estamos metiendo ahí con grupos de 30, 40 niños que teníamos que manejar, enseñar la bicicleta, etc. Entonces, fue un poquito la prueba de fuego, a ver cómo nos llevaban y la verdad, sí, fue mucho trabajo de repente, pero nos dio ganas de, viendo los niños como felices, como se veían, se veían súper felices, dijimos, no, pues hay que seguir haciendo esos tipos de talleres. A partir de entonces, VIX y Escuela logró la colaboración de otras organizaciones e incluso tener presencia en la vía recreativa del primer domingo de mes que celebra la ciudad y conseguir que entre 200 y 300 personas al año se acercaran a aprender a ir en bici. Finalmente, la pandemia detuvo su actividad y al tratarse de un grupo de voluntarios siguen viendo la manera de retomar las clases de ciclismo. Pero, realmente es un trabajo de tiempo completo. Si una bici de escuela quiere realmente durar en el tiempo, sí, es un trabajo de esfuerzo largo porque empieza uno despacito, la gente poco a poco te va conociendo y digamos, es las personas con un taller ya normalmente los niños aprenden, pueden venir dos, tres veces y ya con eso ya saben andar en bicicleta. Lo mismo con los adultos, los adultos en dos horas ya logramos que podían aprender. así que, pues para poder tener un flujo constante de nuevas personas que se quieren acercar a la bici escuela tiene que ser o una ciudad muy grande como en la Ciudad de México o que sea una actividad anexo a otro negocio. Por esa sostenibilidad apuesta Pedaliers organización en la Ciudad de México y que apoya el programa de biciescuela de la capital del país además de ofrecer cursos a empresas y clases particulares. Su fundador es Merak Liseaga quien decide emprender el proyecto tras ser obligado por cometer infracciones en la bici a hacer un curso sobre ciclismo urbano en Barcelona durante una estancia de estudios en la ciudad. En 2013 funda Pedaliers con la que ofrece una amplia gama de cursos. Pues cursos tenemos un montón un abanico bien bonito y tenemos el curso de operadores de transporte tenemos cursos también para empresas pero para trabajadores en general no tienen que ser conductores sino para gente como tú como yo que queremos ser ciclistas y que nos da miedo empezar y esos cursos pues los trabajamos muchos ya desde hace muchos años les desarrollamos todo un plan de subirse a la bici a la empresa que sea damos cursos privados esos son los menos pero los damos uno a uno porque luego no nos damos abastos con tiempos fuimos los primeros en América en darle cursos a niños ciegos en desarrollar un curso especial para gente con síndrome de Down ese curso ya tiene 7 años que lo damos el de niños ciegos 6 los primeros en América hicimos un curso especial para adultos mayores alguna vez tuve una alumna de 87 años sin saber andar en bici y le enseñamos a andar en bici y aprendió a pedalear bien llevamos el de la biciescuela a la ciudad de México desde hace algún tiempo hemos ayudado a otros países a la manera de cómo se implementan estas sedes y cómo se trabaja con la gente y todo que después van permeando y otras biciescuelas los empiezan a implementar y eso está bien padre pero así cursos para comprar una bici para setear tu bici para sanitizar tu bici a mi entender somos los que más gente ha capacitado en América ya tenemos más de 500 mil personas en todos lados por todos nuestros cursos entre lo digital entre lo físico entre con los diferentes socios clientes y aliados que tenemos han sido mucha 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 gente con toda esa experiencia le preguntamos cuál es la clave para enseñar a alguien a ir en bici nosotros somos la herramienta para sanar un miedo o para más que sanar un miedo porque al final no creo que los miedos se sanen pero somos la herramienta para hacer que el miedo se transforme en un aliado de nuestros alumnos y de nuestras alumnas el miedo a caerse el miedo a usar la bicicleta el miedo a ser atropellado el miedo a ser independiente todos los miedos que la visita ayuda a transformar en aliados pues al final es lo que nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen además considera que las biciescuelas no deben quedarse solo en explicar los beneficios de ir en bici sino los beneficios de ser un buen ciclista enseñar a la gente más los beneficios del ser buen ciclista y no los beneficios de subirse a la bici porque eso está jodidamente olvidado en todos lados te dicen los beneficios de ser ciclista es ah vas a bajar de peso esa cosa es mentira si pedaleas 10 kilómetros y te zampas tres tortas por esos 10 kilómetros no bajas subes de peso si no lo haces con las velocidades de manera correcta te vas a lastimar las rodillas más si ya tienes cierta edad si te compras la bici que no es de tu talla pues te compraste un instrumento de tortura y te vas a joder la espalda en vez de explicar todos los beneficios de ser un buen ciclista se quedan como en el por qué usar la bici nada más aprender a ir en bici va más allá de no perder el equilibrio y saber pedalear las biciescuelas se han convertido no solo en iniciativas que logran que más personas se suban a la bici se han transformado en escuelas de valores valores para conseguir ciudades más amables a través de la convivencia de los usuarios de sus calles valores valores que empoderan a sus habitantes sin importar su clase social la edad o género valores que cambian el miedo que paraliza por movimiento que transforma porque amamos lo que a ti te mueve este es un podcast ideado por cletofilia.com con el apoyo del International Center for Journalists y la Organización Mundial de la Salud este episodio ha sido grabado en Newco Living en la locución hemos estado Juan Pablo Ramos y Javier Mestre la producción y el montaje del episodio los he hecho yo y la edición del texto Juan Pablo si te ha gustado este episodio no dudes en compartirlo con personas a las que les puede interesar este tipo de historias a favor de una movilidad más sostenible y una mayor seguridad vial puedes hacernos llegar tus comentarios a redacción arroba cletofilia.com estos episodios puedes escucharlos en Spotify Google Podcast iVox y YouTube no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter Facebook e Instagram como Cletofilia y Google Podcast